wow impresiona mucho cogerla es como es como una cuerda y tiene acá las escamas está como justo cambiando de piel y como que se me trabó en el cuello se te clavó peligroso eso es fabio bueno amigos el vídeo del día de hoy como están viendo en el título voy a ir al restaurante más asqueroso del mundo y no lo digo yo sino que se autopromociona así el restaurante bueno pueden sacar sus propias conclusiones de lo que vamos a comer y lo que vamos a ver y por lo mismo estoy con otro creador de contenido que viene aquí a acompañar bueno así que hay alguna expectativa de lo que vamos a comer expectativas ninguna porque nunca hay que tener expectativas en la vida pero sólo quería agradecerte por invitarme al restaurante más asqueroso del mundo un honor acá contigo vamos a comer y está justo por acá miran aquí abajo una bajadita así que vamos caminando lo estamos viendo justo ahora escrito cuidado con las bestias súper llamativo está como súper oscuro acá este restaurante claro se llama como arroz y circo y la temática como un circo tiene como una carpa que arriba de colores y con lucecitas y todas las neveras fuera bastante gracioso si aquí guardan la comida estamos viendo que tiene algo acá no es basura es basura oye mire tiene acá como plato principal dice que tiene una serpiente o tiene ganas de comerte una serpiente igual me comería yo no voy a pasar a abrir la cucaracha la parte de adentro la más rica digamos no es la de fuera intenta comértelo pero que está durísimo se puede pero está durísimo es como una hoja se alcanza a ver porque no ahora sí se ve es literal como comerse una hoja no sé si alguna vez mordieron una hoja así como en su aburrimiento vamos sacando la carne que está dentro wow sale por ahí Fabio alcanza una vez estoy abriendo si algún día se van a la selva o se pierden así como en una isla desierta wow ahora pueden aprender cómo a sobrevivir y todo esto se come así me cayó como en la cara muy a puse está mirando el camarero Fabio con cara buena mordí pero creo que mordí justo no sé si tenía como las crías creo que me salió no mames me salió literal justo el que veo va a ser mamá bueno estoy como la peor parte si se preguntan a que sabe esto de verdad que es como picante es demasiado es como wasabi picante wasabi por mil tienen acá el cuervo que venden también y también tienen venado y avestruz esto es primera vez de verdad primera vez que veo que venden avestruz avestruz eh oye fíjense la decoración de esta cuestión está súper como llamativa y efectivamente parece como un circo se nota que esto es como la piel de un animal me imagino que lo tienen que haber cocinado acá que es como un mapache si se podrá usar así como una bufanda me imagino ah se come lo de dentro solo se come lo de dentro este es como un manual de instrucciones con la tijerita este es el plato número uno decía como opción recomendada del restaurante que es básicamente el plato que tiene el insecto es como el insecto bolita pero en versión gigante es como una cucaracha de mar eh si y también tiene el gecko que es un gecko japonés y además estos cuervos ¿con cuál partimos? yo creo que partamos con el pichón yo creo que el pichón eh el pichón me tengo que venir aquí al lado de Fabio porque necesito apoyo emocional está demasiado difícil comer esto es que el señor ha dicho que sabe a ya sabes a cerebro no? me da un poco de pena porque veo la cara de este pichoncito pero al mismo tiempo igual siempre voy al Kentucky Fried Chicken es lo mismo entonces es lo mismo sería hipócrita ponerme a llorar lo que no te come es la cabeza y los ojos y el pico no por la cabeza malo oye a mí me gustó no puedo en serio a mí me gustó fatal sí Fabio tiene mis respetos tío bueno de verdad te lo prometo eh fatal creo que ya me acostumbré quizás a comer cosas raras yo es que hoy es mi primera vez eh que pruebo cosas así tan exóticas hasta el momento iba bien pero fallece con el pollo horrible horrible está muy malo ¿a qué te sabe? no me gustó nada a sesos ¿te has probado sesos alguna vez? de cerdo es que yo lo he probado y tiene un sabor como muy a pescado crudo crudo no sé o sea no es pescado crudo no sé lo que estoy diciendo ahora mismo Fabio está muy malo después de que uno lo muerde ya como pueden ver la figura parece ya el típico pollo del Kentucky desde aquí ya no es tan raro pero es como miniatura está curioso oye tenemos acá las cosas para tomar este es de como una energética de serpiente y la mía es de tortuga y la forma de prepararlo es ponérselo en este como sour tenemos acá como alcohol bueno en que este parece que no el tío lo tiene ¿no? me lo pusieron a mi todo sí carnal coctel de víbora ahí saludo Fabio saludo hueones saludo acá bueno está bueno mejor de lo que parece en apariencia por lo menos el mío me gusta más que las bebidas energéticas que te puedes encontrar por aquí eh serpiente bull desde ahora en adelante piensa en serpiente bull pata de red bull mi madre eh está muy rico fuera coñas menú de productos marinos cuál te apetece primero comerte una tortuga una ballena una serpiente yo creo que al igual el bicho este raro eh wow una anemona wow ni siquiera sabía que uno podía comer anemona yo tampoco qué cabrón me da a mi la cucaracha esta de mar bueno vamos a probarlo wow esto no me ha fijado para qué me lo dices para qué me lo dices mira la cara se ve todas las patas es literalmente como el el insecto bolita versión Dante es verdad es verdad como un bicho bola sí bueno está con su salita y todo por aquí voy yo venga campai oh uy estoy impresionado espérame miren esto no sé se alcanza a ver en la cámara pero tiene carne carne como de pollo esta se ve buena y todo eh wow miren se ven acá todos los pies tiene cuántos pies uno, dos, tres, cuatro un 28 está curioso estamos aprendiendo de biología al mismo tiempo que nos alimentamos no sé si es por el aspecto visual que se me va a mirar la cabeza pero es como es como una gamba pero mal hecha no sé tiene un sabor muy raro ah así nada ah miren así nada esta especie si quieren aprender más de esta especie voy a dejar en la descripción jajajajaja qué magia bueno aquí tenemos el gecko y esto nos dijeron que todo se come y está frito como pueden ver es como un tempura gecko así se llama el tempura gecko para que te gusta la cabeza a ti y las cabezas así que dozo Es que ¿por qué me miras? Si no me miraras No sería tan terrible Te quieres pegar un bocado Wow Tiene demasiado sabor como seso Yikes Pero seso Más que el pichón ese Demasiado Tiene sabor como esa carne mala Parte del cuerpo que uno Como pulmón Por mil Wow Pero te veo muy 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 experimentado Fabio Tienes tablas en esto Lo que pasa es que de verdad cuando uno no come Yo hoy día llevo desde ayer en la noche que no como Entonces como que ya me puse como en modo Supervivencia Oye y tiene acá las escamas Se alcanza a ver en cámara Las escamas del gecko Está como justo cambiando de piel Se nos acercó el dueño y nos recomendó Un plato típico de su zona La serpiente y la rana Y yo dije oye aprovechemos el bug Y vamos a entrevistarlo ¡Mus si les ha echado! Más que si les ha echado la foto y la comida y la comida de la comida, también podemos cambiar las cosas de la comida. Quiero que vivas en este momento. ¿Cuál es lo que hay que hacer? Tengo que hacer muchas cosas de los animales. Tengo que hacer lo que se ha hecho. ¿Has todo lo que me gusta? Tengo que hacer lo que me gusta. Tengo que hacer lo que me gusta. Tengo que hacer lo que me gusta. ahora llegó la rana que es una rana que está como hecha como al vapor podríamos decir esto chicos la rana en japón se come bastante a lo que uno no se puede esperar que yo no lo sabía hasta hace poco hacen hasta estufados de rana que se llaman kairno motu o algo así que es como un estofado de rana pero bueno aquí lo tenemos grileado vamos a probarlo algo de la cultura japonesa fabio si esto muy tradicional cuando sobre todo no había como tanta comida en japón en esas épocas como difícil comida de guerra se comía efectivamente de momentos difíciles y parte como de la historia del país también fíjense las patas se ven como si fueran un mulo de pollo de hecho si me muestran solamente esta toma me imagino que un pollo así un pollo normal está bueno como que ya comimos las cosas más menos apetecibles me imagino ok 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 nos va a traer unos guantes para que no lo comamos de la forma como él dice que es la tradicional que es cortar la piel y comernos lo de dentro los utensilios wow impresionó mucho cogerla es como una cuerda por si acaso la serpiente acá en japón se come sobre todo en la región de okinawa sí que mucha gente no sabe pero quien agua antiguamente fue un país independiente de japón correcto sí que luego después de lo que pasó de la segunda guerra mundial finalmente ya pasó a ser parte de japón pero por último por lo mismo se dice que este es como el último vestigio como lo que queda de la cultura de okinawa de lo que fue el reino era un reino por si acaso no va cortando y va como sacando la carne vale y ahí está está bastante durito sí es que a simple vista no se nota digamos la cantidad de carne que tiene pero es mucho sí 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 con esto te quedas bastante satisfecho fui a okinawa hace dos años y me acuerdo que se me acercó un chico que me dijo que era nativo okiwanense y me preparó una sopa de serpiente y me acuerdo que se emocionó harto porque me decía que le llamaba la atención que los extranjeros como que todavía mostraran este tipo de comida que ya no existe digamos que no es tan popular en japón es la primera vez que lo voy a probar yo la serpiente vamos a probar voy a probar yo la serpiente completa y aquí cae va a probar la rana la ranita la rana de vaca es como una trampa para dedos la rana es muy rica la rana si me la podía comer entera porque está bueno esto lo menos está rico a mí la rana es como un pollo sabe literalmente a pollo es como un pollo más tierno y todo estas escametas que tiene a simple vista se ven como malas pero la verdad es que cuando ya uno las tiene cuando la está comiendo saben bien porque le da como un sabor extra es como una sazón orégano la escama rana vaca no sé si todas las ranas sabrán igual pero la rana vaca muy recomendada estaba mordiendo como un pescado y como que se me clavó acá en el cuello se te clavó peligroso eso de fabio son las costillas la serpiente bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy cuéntenos qué les pareció también ustedes vendrían comerían alguna de las cosas o todo les pareció muy raro a ti también cae ha sido bastante exótico por describirlo de alguna manera pero creo que es una experiencia que hay que vivir una vez por lo menos en la vida si pienso lo mismo oye recuerden también seguirme en la página de instagram que fabiotorrescl por si necesitan un guiado y vienen acá a japón me pueden hablar por ahí para ayudarlos también sigan acá y también en su canal y suscríbanse también a mi canal para que pronto lleguemos al millón de suscriptores que creo que se puede este año así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en otro vídeo de fabio por hacia la segunda la segunda mucha la 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 la